Todos los días puedo enamorarme de vos como de cualquier otra mina Si no me dabas ese beso de hoy, capa ni esta canción te escribía No te creas tanto, tampoco mi amor, son solo unas palabras y una melodía Tres acordes simples y un poco de rock and roll, tampoco soy ninguna sinfonía Hoy te canto, porque te gustó la otra canción que te escribí Hoy te cuento, que no todo lo que dije lo sentí Que mucho es cuento, que mucho es verso, que mucho es rima No te pongas roja, que se nota que es mentira Sabes muy bien que todo de mi vida es ironía Te gusta que te diga que me gusta tu sonrisa Me gusta que te guste, pero así no más la vida No vale enamorarse, me dijiste al comenzar Todo esto es un juego, si te gusta te quedás Me estoy enamorando, yo te dije sin querer Qué gran error el mío, ya otra vez Hoy te canto, porque te gustó la otra canción que te escribí Hoy te cuento, que no todo lo que dije lo sentí Que mucho es cuento, que mucho es verso, que mucho es rima Tangeando voy andando por mi casa a pies descalzos De solo con mi guitarra, en mi soledad te canto No tendrías que saber que por vos me estoy muriendo Que por vos voy componiendo Y esto es todo lo que tengo Ya no tengo más amigos Que me presten sus oídos Ya no tengo más bebidas Pero así no más la vida Ven y dame una ilusión Que te doy mi corazón Acércate un poquitito Que me bajo el pantalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!